¿El público te coja pena o qué es lo que tú quieres? Publixión presenta Tatiana Esto es Nuestra Belleza La Fida De seguridad que están en la mansión lo comprueban Un aspecto respecto a la personalidad Llevo un mes y todavía no la defino Como Quién en realidad ella es Muchas compartimos el mismo sentimiento No tenemos la oportunidad de decirte Porque yo no sé si honestamente te vas a poner a llorar Como has hecho en todas las ocasiones Cuando se prenden las cámaras Mayra llora, Mayra sufre Pero mientras tanto estamos en la casa No, Mayra no es así Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que el público te coja pena? ¿O qué es lo que tú quieres? Por ejemplo, en lugar de colgarte Como tú te ves como si nunca hubieras visto Un cepillo de dientes ¡Oh, Dios mío! ¿Quién se sorprende por un cepillo de dientes? ¿Por una hamburguesa? O sea, son cosas que tú te quedas como... Si algo te molesta de mí Porque tú tuviste que esperar hasta que te llegara una cámara Para entrevistarte y no me dijiste a mí ¿Por qué no? No sé yo Nadie La única persona quien dice ¿Quién voy a ser? Soy yo Tú me dices a mí A donde sea, a donde sea A donde tengo que llegar Por la verdad, ¿sabes? Porque la gente no se engaña Ni se coge de bobo Yo estoy aquí 24 horas contigo Y he vivido ya aquí un mes y medio Yo sí me doy cuenta de lo que tú ves Yo tengo una votación récord en la historia de este programa La persona que tiene menos votos Y que está en peligro de eliminación Entre ustedes dos Tatiana Y Mayra La persona que está en peligro esta noche Es Mayra Bueno, mi corazón es una niña Inocente No le quito a Tatiana Que sea una gran persona, la verdad Es una mujer que tiene mucho talento Pero me parece a veces que le falta clase No soporto Que alguien sea tan falso ¿Puede ser que ella me quiera opacar en esta competencia? Si esta semana ya está en peligro Yo votaría para que la sacaran Si yo tuviera Mayra Pienso que Feliciría a Mayra Si Mayra está en peligro esta semana, el domingo ¿Quiere decir que? El público Noto que estaba exagerando un poquito a las cámaras ¿Ya quién es tu voto? Yo creo que definitivamente El público no se engaña Y cada una de nosotras Día tras día Hacemos lo posible Colgarnos a nuestro público ¿Por quién vota Tatiana? Por Mayra Ok Mi voto fue para una persona Sangrona Y la que se mete con mi compañera de cuarto Se acaba de meter con ella Yo la admiro un poco Como que es muy apretada su personalidad No la conozco Tal vez me equivoque No me interesa conocerla Yo creo que viceversa Ella tampoco me quiere conocer a mí Pero algo te tiene que haber molestado de ella Porque si tú vienes aquí Esto es una competencia Y no te interesa conocer a nadie ¿Por qué votas por ella? Para que ella se vaya Porque ella cuando nos pidieron el voto Ella estaba viendo a todos sobre el hombro Viendo como que Era mejor que todos Arrogante Ok Muchas gracias Ok Bueno Yo sé que es fuerte Pero la mejor parte de todo esto Es que tú vas a tener la oportunidad De demostrarle a los jueces Algún talento A ver si ellos pues Te salvan A ver si tú tienes Lo necesario para T�5